Bienvenidos a una nueva entrega de Sea MasterChef, edición gourmet. Y una edición muy especial, porque no sé si os habéis dado cuenta, espero que sí. Es notable el cambio. Fijaos que amplitud tenemos aquí. ¡Ole, ole! ¿Cómo se mueve? Pero también te puedes mover, mira. Es que te entra el toque si estás en este lado. Te entra el toque si estás en este lado. Sí, me gusta este. Estrenamos plato de Sea MasterChef en esta cocina amplísima. Hoy estamos un poquito en pruebas, estamos en plena mudanza, como ya sabéis. Y, bueno, pues vamos a ir decorándola. Podéis mandarnos sugerencias de qué cosas podemos hacer. También regalos, lo que queráis que podamos aquí. Y, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Con esta edición que tenemos cositas que contar. Así que nada, pues comenzamos un nuevo... ¡Sí, MasterChef! Pues hemos estado ya en la presentación de la séptima edición de MasterChef. Y, bueno, pues como en el resto de ediciones, pues hemos hablado con los jueces, nos han contado las novedades. Pero en esta ocasión hemos hecho algo muy especial. Mucho, mucho. Que por eso tenemos estos delantales nuevos de MasterChef. Y con esta plaquita. Plaquita PR. Que no es que seamos de ningún partido político ni nada por el estilo. No. Es de Pepe Rodríguez. Eso es. Es que vamos a empezar contando la historia. Nosotros estábamos tan tranquilos ahí en la presentación de MasterChef. Pues nada, viendo cómo hablaban y tal. Cuando de pronto nos han dicho... Viendo cómo hablaban. Viendo cómo hablaban. Cuando de pronto nos han dicho que los periodistas íbamos a cocinar. No todos, algunos. Pero nos hemos adelantado porque queríamos cocinar. Nosotros hemos corrido raros y veloces para poder coger el equipo de Pepe. Cuenta la anécdota si quieres. Vale, la anécdota. La anécdota es que nosotros nos estaban contando que en esta séptima edición los aspirantes van a estar por equipos con el jurado. Una de las novedades. Una de las novedades. Y entonces estábamos hablando de nosotros que quién creíamos... Con quién nos gustaría ir si nos dieran a elegir. Y nosotros dijimos que con Jordi Cruz, por supuesto. Porque nos encanta Jordi Cruz. Bueno, pues en el momento en el que nos dicen elegid a un chef para ir con el equipo, hemos ido hacia Pepe. Tiene una explicación. Si fuéramos concursantes de verdad, iríamos a Jordi. Sabemos que con Jordi aprenderíamos más, nos meterían más caña. Habría más posibilidad de ganar. Pero para hoy, que no nos jugábamos nada y va a ser comedia pura y dura, pues oye, vamos con Pepe y nos lo pasaríamos bien. Y así ha sido que nos lo hemos pasado muy bien. Pues sí. Entonces, éramos tres periodistas por cada equipo. Cada equipo el capitán era uno de los jueces. El de Jordi hacía el entrante. El de Pepe hacía el plato principal. Y el de Samantha los postres, novedad. Ah, novedad de esta edición. Samantha va a cocinar. Parece un chiste. Algo que nunca hemos visto. Pero es verdad. Ella nunca ha cocinado y la vamos a ver cocinar. Bueno, pues... ¿Qué nos ha tocado hacer de menú? Cocochas. ¿Con salsa de...? Con salsa de algo que no me acuerdo. Pero que todavía me huelen las manos a eso. De verdad. He ido al baño y me está lavando y reflotando y tal. Y todavía me huelen los dedos a eso. Es de estos encurtidos. Sí, como abinagrados. Sí, como abinagrados. Unas cosas así. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero eso tiene un aire de eso. Sí. Y pues a mí me ha tocado partirlo, meterlo en la trituradora y triturarlo para luego colarlo. Y que luego Sergio le diera para el aire. Le diera. Bueno, y la otra sorpresa que hemos tenido es que ha venido Carlos Maldonado. Sí. El ganador de Masterchef 3 de repente ha aparecido. No salía por ningún lado que iba a venir. Y nos ha hecho mucha ilusión. Estaba él haciendo un poco el rol de juez y de presentador al mismo tiempo. Porque iba catando los platos, nos iba dando indicaciones y también nos iba indicando el tiempo que nos quedaba. Teníamos 20 minutos para hacer la prueba. Bueno, ha sido entretenimiento puro y duro. Nos lo hemos pasado muy bien. Y bueno, pues que tenemos vídeo de esto. Sí, sí. Vamos a verlo, ¿no, Fer? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Eso es lo que digo yo. ¿Por qué me han dejado? Eso, eso, eso. Ahí, ahí, ahí. Un poquito más. La base de las... ¿Cómo te lo mueves? ¿De la caña? Piparra. 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 Vamos a verlo. Vamos a verlo. Claro que sí. Ya me estoy poniendo todo serio. ¿Sabéis lo que es un turno? Otra vez me he engañado. Aprender. ¡Aprender! ¡Aprender! ¡Dale más caña! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ir apurando, vamos a ir ya casi emplatando. Vamos, ya estamos, estamos acabando, estamos acabando. ¿Qué tal vais chicos? A ver cómo están las tejas. Dados naturales, suscredidos. Vamos, tiempo, manos arriba. Manos arriba. No veo las manos arriba. Alejandra, Alejandra. ¡Gracias! La he quitado. ¿Por el equipo? ¿Por el equipo? Aquí está la casa. ¿Qué es lo que sabes de esto? ¿Qué es lo que sabes de esto? Ricas, ¿no? Se crujiente, poca, cococha, la guarantía, y productos. Aquí hay dinero. ¡Mmm! ¡Qué poco! ¡Ah, qué técnica! ¡Ah, qué técnica! ¿Qué nombre le pones a tu plato? Tú lo llamarías huevo dulce a la inversa con escuba de no sé qué. Yo lo llamo a oír las flotantes y me quitaron. ¡Ay, las flotantes! A ver, los capitanes, por favor, que den un paso al frente. ¿Qué se siente esta...? La parte de abajo de... Me preocupa con lo que vas a sentir. Me vas a sentir tú de pecho. ¡Está bien, Carlos! Suéltalo ya que me tienes en agua. Carlos, me tienes en agua. Suéltalo ya que me tienes en agua. Es importante contar al equipo también, ¿no? Valorando la técnica de ejecución. ¡Claro! Con buen gusto. No puedes elegir a una banda de... Valorando la técnica de ejecución. El sabor, la fuerza, la... La simpatía. La presentación. Tengo que decir... Que el ganador o ganadora... Es... Sí, va a calavera. Los dejo hijos. ¡Jordi! ¡Un juego con criterio! ¡Un juego con criterio! Tú también. Claro, a ver... No hemos sido los ganadores. No hemos ganado. Si hubiéramos sido con Jordi, como pensábamos desde un principio como concursante. Si sabemos que vamos a ganar, vamos con Jordi. Claro. Si lo vas a pasarlo bien... Pues ya está. ¿Tú lo has pasado bien? Yo me lo he pasado muy bien. Pues ya está. Se ve las imágenes. Se ve las imágenes. Pues nada. Ya queda inaugurada la edición. Queda inaugurada la nueva etapa de Sea Masterchef. Se ha inaugurado nuestro plató. Nuevo vestuario. Exacto. Y estamos muy contentos. Así que, pues nada. Seguiremos... Dentro de nada empieza Masterchef. Es el próximo martes. Así que, pues como cada año, pues estaremos comentando todo lo que pase después de la gala. Claro. Gala. Brote. Esta discusión la hemos tenido. Después de la emisión. Nos despedimos... En 3, 2, 1... ¡Manos arriba! Tazo 50 de割. Si fuera 9 deaciel. Solo 8. Saludo de las 22 vacunas.